Mientras nos mantienen confinados en nuestros hogares, la naturaleza sigue su curso. Tenemos en Asia Pacífico el ciclón tropical Harol, que está adquiriendo ya categoría 4, con incremento hasta la fuerza de un huracán de categoría 5, y hace unas horas en Ciudad de México se ha sentido un sismo de 5,2 grados. También el volcán Popocatépetl registró 100 exhalaciones y 8 horas de tremor. Los huracanes, las tormentas siembran destrucción por donde pasan, y en estos momentos está afectando a Vanuatu, en Asia Pacífico. Ha golpeado esta tormenta muy fuerte. La potencia del ciclón tropical Harol ha acumulado vientos de hasta 250 kilómetros por hora, y como decíamos al principio, se está acercando a la fuerza de un huracán de categoría 5. De momento ha golpeado la isla más grande del país, Espíritu Santo, trasladándose posteriormente a la isla de Pentecostés. Harol se ha fortalecido aún más durante el día con vientos que aumentaron hasta 270 kilómetros por hora, y ráfagas de hasta 300 kilómetros por hora. Las imágenes son de devastación. Se ven árboles caídos, inundaciones por todas partes. Los vientos sobre las islas de Vanuatu deberían disminuir el martes, a medida que estas tormentas se alejan de este país. Pero el balance dejado previamente, a su paso por las islas Salomón, ha sido también lamentable. 27 personas ya desaparecidas. Lamentablemente todos los males van juntos, porque el gobierno de Vanuatu ya declaró el estado de emergencia, por el mismo tema que nos tiene a todos confinados en nuestros hogares. El pronóstico para las próximas 36-48 horas es que el ciclón tropical Harol continúe moviéndose hacia el sureste. Pasará cerca de las islas Fiji, lo que significa que afectará con vientos huracanados a la isla sureña más poblada, Biti-Lebu. Esto será sobre el miércoles. Y pasamos directamente a Ciudad de México, porque el lunes 6 de abril a las 20.52 horas, se ha reportado un sismo con magnitud 5.2 en la escala Richter. El epicentro en Petatlán, Guerrero, se ha sentido en varias zonas de la capital mexicana. La información del Servicio Sismológico Nacional, advirtió que no se esperaba la generación de ningún maremoto. Por su parte, los usuarios de las redes sociales reportaron que el sismo se sintió principalmente al sur de la capital, en las zonas como las colonias del Valle, Coyoacán y la zona de Copilco Universidad. Por otra parte, el sistema de alerta sísmica de México, SACSMES, no se puso en marcha y no advirtió a la población porque no se superaban los rangos de alertamiento. Es decir, que la energía emitida por el sismo no es lo suficientemente grande como para que haya necesidad de emitir una alerta. Es conveniente recordar que en caso contrario, las personas que se encuentren en el espacio exterior deben buscar las rutas de emergencia y seguir los protocolos de evacuación. En el hipotético caso que te encuentres en los edificios muy altos, deberás replegarte en los muros de contención y esperar a que los servicios de protección civil te evacúen por las escaleras. Por otra parte, el volcán Popocatépetl registró 100 exhalaciones y 8 horas de tremor. El semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. Estas 100 exhalaciones han sido acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Además de las 8 horas de tremor. Esta actividad se produce por varias razones. Puede ser por los golpes del magma con las paredes de la cámara magmática. También en el conducto de salida y por las explosiones de las bolsas de gas o los golpes de los bloques sólidos arrancados y arrastrados en la subida contra las paredes de la chimenea volcánica. Recordar que el Cenapred mantiene el monitoreo de este volcán las 24 horas, así que en cualquier momento si hay un cambio de la actividad será reportado oportunamente. Gracias por estar aquí en este canal de tiempo y cosas, si aún no estáis con nosotros os animo a suscribirse y así recibiréis más información. Hasta el próximo vídeo, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!